Buenas tardes, Rosemarita Pia, hola. Quiero presentarles mi novela Los Misterios del Olvido. Estoy haciendo una renovación ahora con el programa Letras de Fuego, Pasión por la Literatura. Y quiero que ustedes tengan una panorámica de Los Misterios del Olvido. La literatura es la mejor contribución a la evolución de la humanidad. En cada conflicto que planteo, compruebo que el mundo está mal hecho. Mediante la ficción, aspiro a compensar los defectos de la realidad. Es como reinventar el mundo que me gustaría vivir. Puesto que las carencias de nuestro personal son nuestras propias carencias. Cuando profundizo en el argumento de la novela y resuelvo el conflicto, siento que la vida es justa, que ganan los buenos, que los malos van a prisión, que hay una certeza del castigo, que la impunidad no existe. Tal vez más que ficción, sea utopía. No obstante, esa utopía me permite avanzar con esperanza y procurar mejores días para mi país, para la humanidad. Muchos dirán que soy una soñadora. Lo soy, pero también una persona que lucha porque la prosperidad llegue a todos. Reitero, la gran mayoría de mis obras son una recreación de la realidad. Ese es mi compromiso. Soy testigo de mi tiempo, un testigo que no solo escribe. No, levanto mi brazo y digo, no hay trato a la corrupción. Siento compasión, oriento a los chicos en riesgo social, Roberto por el buen camino. Siento compasión por los niños de la calle, los ángeles del olvido. Consuelo a las mujeres maltratadas, la cárcel del temor. Les ayudo a las mujeres en fuga que acepten que tienen un problema de adicción y busquen asistencia psicológica. Agenda para el desastre es la agenda de los gobernantes. Y algunos advierto del retorno de los bárbaros y cuido de la niña bella. En los misterios del olvido esbozo los conflictos familiares que son resueltos cuando hacemos acopio de nuestras fuerzas morales. Por muy duro que nos golpea la adversidad, siempre a nuestro lado encontraremos personas que nos aman, en la cual es sostenernos para caminar sin miedo y con el amor que nos procura curar nuestras heridas más profundas. La inspiración para hacer esta novela surgió en un consultorio cuando una joven le comenta a su amiga y su padre había perdido la memoria, no tenía Alzheimer, y eso me extrañó. Esperé y del consultorio salió un hombre de cincuenta años, además guapísimo. Enseguida supe que en este incidente estaba la semilla de una buena novela. Ese día comencé a escribir los misterios del olvido. Recordé que unas amigas me habían pedido una novela romántica. Yo le había dicho, yo no soy corinthia, digo, y si fusiono las dos historias, porque el amor no tiene edad. También está la relación de amor entre parejas jóvenes. Y hago que este señor, digo, ¿por qué está solo con su hija y no con su esposa? Lo pongo viudo. Y que la hija lucha porque él salga delante. Es una novela profunda. Esta novela está dedicada al amor. Se encontrarán en las novelas varias escenas de erotismo, pero un erotismo fino. Cuando el sexo se convierte en obra de arte, en un ritual. Rechazo la pornografía porque envilece el acto en un mero instinto animal. Recuerdo con nostalgia ese erotismo que en el pasado producían las creaciones estéticas inspiradoras de los más nobles sentimientos. Con esta novela van a llorar, van a reír, van a enamorarse y también cantar. Porque ustedes van a ver cuando vean estas novelas. Ustedes van a sonreír, van a cantar. Gracias.